La Secretaría de Salud y Acción Social, en forma conjunta con la Comisión de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, han propuesto un nuevo taller de caretones, cuyos resultados se observarán en la próxima edición de la fiesta. El taller se desarrollará los lunes, miércoles y viernes, de 21 a 23.30, y estará a cargo del docente Jorge Blanes, y será supervisado por la trabajadora social Emilia Larrea. A través de una reunión que tuvimos con el presidente de la Comisión Directiva de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, y su equipo de trabajo, con una propuesta diferente para la próxima edición de nuestra fiesta popular, vamos a comenzar con un taller en la sede central del carnaval, los días lunes, miércoles y viernes, de 21 horas a 23.30 horas. Esta propuesta, si bien para nosotros no es nueva, en lo que vas a hacer caretones, máscara y demás, en su primer tiempo lo estuvimos haciendo con el artista Plástico Pérez, después con Esteban Dufour, y con otros talleristas de la municipalidad, en esta oportunidad va a estar a cargo del docente Jorge Blanes, quien va a ser quien apoya a esta propuesta del Carnaval de la Amistad. Nosotros vamos a dar, a través del municipio y de la Secretaría de Salud, todos los recursos que necesitan, tanto la pintura, los materiales que van a hacer para hacer todo lo que es máscaras, caretones. El objetivo de esta propuesta es marcar a los jóvenes de Maipú, tanto del programa Envión, como aquellos que se quieran acercar, sabiendo que en la Sociedad de Fomento de Villa Italia se está armando una nueva comparsa, Golondrinas también están invitados a esta propuesta. Así que, bueno, todos aquellos jóvenes de 17, 18 años que se quieran acercar, se anotan en la Capillita San José, principalmente están invitados los tutores y participantes. A cargo de este taller, de parte del Envión, está Emilia Larrea, que es trabajadora social, pero además también responsable de este taller. Y, por supuesto, designan desde la comisión a alguien que se va a hacer responsable. Así que, contentos, porque tenemos otro trabajo más en lo que es noviembre, diciembre y enero. Y, bueno, vamos a ver esta propuesta en las calles Maipúense en la próxima edición de la fiesta.